... Mi nombre es Luciano Morales, soy técnico asesor de un grupo Cambio Rural en Bahía Blanca. Integrante de los grupos Pamperos del Intabor de Nave y además colaborador del Laboratorio de Estudios Apícolas de la Universidad Nacional del Sur, correspondiente a Bahía Blanca. Bueno, en estos últimos años, debido a las condiciones climáticas de la región, las floraciones de las distintas especies son cada vez más cortas y nos dan un sustento continuo a las abejas. Es por eso que se deben buscar alternativas como para llegar al comienzo de la mielada con la mayor cantidad de abejas posibles. Y una de esas alternativas puede ser el uso de colmenas con dos reinas. Ahora, ¿por qué el uso de colmenas con dos reinas? Porque una colmena con una cierta cantidad de población producirá más miel que la misma población dividida en colonias más pequeñas. Es decir, una colmena de 60.000 abejas producirá más miel que dos de 30.000 abejas. Esto se debe porque a medida que la población en una colmena se incrementa, no solo aumenta la producción total de miel, sino que también aumenta la producción individual de cada abeja. Y a esto lo puedo justificar diciendo que la relación entre la cría y la población adulta disminuye con el incremento en la cantidad de abejas. Como así también podemos decir que una colmena grande tiene una proporción de abejas pecoreadoras mayor que en una colmena chica. Y esto se da porque proporcionalmente se dedican menos abejas a la cría y a las distintas tareas de la colmena. Entonces, podemos dejar en claro que un sistema de producción con doble reina está basado en la coexistencia armoniosa de dos colonias con una sola unidad. Y la finalidad sería obtener un mayor número de pecoreadoras que nos va a dar como resultado un aumento en la producción de miel y polen por colmena. Y así logramos menos colmena por apiario con una mayor producción. Ahora, al momento de aplicar cualquier sistema doble reina, debemos tener en cuenta la fecha de comienzo de la mielada dependiendo de nuestro calendario floral para determinarla. Y así lograr el máximo número de pecoreadoras en el momento oportuno de la mielada. Como así también el de dar la alimentación energética y proteica si este no está disponible en el campo. En cuanto a las técnicas para desarrollar cualquier tipo de manejo con doble reina, podemos decir que se pueden llegar a clasificar en dos. En colmenas doble reina tipo vertical y colmenas doble reina tipo horizontal. Hay quienes desarrollan las colmenas unas sobre otras durante la primavera y cuando llega el momento de la mielada, ambas se unen. Resultando así una gran población de abejas adultas. Después también hay otros métodos que consisten en mantener a las reinas separadas por completo, hasta el comienzo de la mielada, por medio de una rejilla de tejido mosquitero, que será reemplazada por una excluidora luego de retirar a una de las reinas y con esto obtener un recambio anual de las reinas. Bueno, por último quisiera decirle a todos los productores de la región, a todos los productores de la pícola que se acerquen a los grupos Cambio Rural para así aprovechar y trabajar en conjunto y de ahí en más obtener beneficios como en gestión, calidad, nutricional y así buscar juntos una solución como para poder paliar esta situación de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!